Muy buenos días, doctor Muñoz. Gracias por acompañarnos a esta hora en la mañana. Alberto Franco los saluda. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos ven por el día de hoy en el programa de la Universidad Católica Santo de Guayaquil. Un gusto, como siempre. La Corte Constitucional moduló, reguló o reformó resoluciones previas dictadas por ella misma en las que disponía que no se podía remover al doctor Murillo de la presidencia del Consejo de la Judicatura y que no se podía posesionar al reemplazante de la doctora María del Carmen Maldonado, el doctor Álvaro Román. Pero ahora da pie atrás y dice lo contrario. ¿Es jurídicamente legal esta acción? ¿Es constitucional esta acción? Alberto, la Corte Constitucional lo que ha hecho en este auto de verificación, de cumplimiento de una sentencia de acción extraordinaria de protección, en la cual, recordemos, el año pasado, ¿no es cierto?, en el mes de septiembre del dos mil veintidós, aceptó parcialmente esa acción extraordinaria de protección propuesta por Álvaro Román y que es lo que dijo en ese momento, que existía ya una situación jurídica consolidada y que por lo tanto no podía restituir al cargo a Álvaro Román como presidente del Consejo de la Judicatura, pero, sin embargo, puso unas medidas de reparación. ¿Cuáles eran esas medidas de reparación? Recordemos. En primer lugar, ¿no es cierto?, que el Consejo de la Judicatura pida disculpas e indemnice a Álvaro Román y, entre otras medidas también, que inmediatamente, de forma célere, ¿no es cierto?, el, ¿cómo se llama?, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social proceda a requerir la terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia y que éste envíe los tres nombres, ¿para qué?, para que el Consejo de Participación Ciudadana proceda a designarlos. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho la Corte en este momento? Al verificar el cumplimiento de esa sentencia, ha podido determinar que el Consejo de Participación Ciudadana o los siete consejeros de dicho organismo han incumplido de manera sistemática y deliberada, es decir, con la intención clara de hacerlo, de no cumplir con la sentencia, no tenían la intención de hacerlo y, por lo tanto, ha procedido a destituirlos. Esa acción, esa decisión legal de ponerlo al doctor Román, que no proviene de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia, ¿contravendría un tanto lo dispuesto en la Constitución o hay justificativos que permiten esta disgregación por este momento? A ver, ahí tenemos que retrotraernos, ¿no es cierto?, a las decisiones que en su momento tomó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cuando nombró a los vocales, tanto a los miembros, tanto titulares como alternos, del actual Consejo de la Judicatura. Es clarísimo, y en eso no cabe la menor discusión alguna, que quien debe presidir el Consejo de la Judicatura es el vocal enviado, ¿no es cierto?, por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, en ese momento, por distintas circunstancias, ¿no es cierto?, se fueron descalificando, no cumplían los requisitos, quien provenía de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, se tuvo que poner como un vocal suplente al doctor Román que provenía de la Fiscalía. Sin embargo, debido a los constantes incumplimientos que en este auto de verificación de la Corte Constitucional son clarísimos, ¿no? Son clarísimos, por ejemplo, usted puede verificar ahí que desde que modifican el reglamento, ya en el artículo 21, por ejemplo, se dice que cuando no exista o no se toma una decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se declarará sin efecto la terna y se la devolverá. Ahí, por ejemplo, la Corte dice hay una clara intención de no nombrarlos. También, por ejemplo, en el caso de la tercera terna, ¿qué es lo que dicen en el caso de la tercera terna donde estaba, por ejemplo, el doctor Marco Tello, y no recuerdo los otros dos nombres en este momento, pero ¿qué es lo que decía? Ya, ustedes decían que incumplían los requisitos en el artículo 11 para determinar si es que habían conformado los miembros de esta terna, habían cumplido con el requisito de que no estaban en comisiones ciudadanas y todo ese tipo de cosas. No solamente que el presidente de la Corte Nacional de Justicia envió una declaración juramentada complementando ese requisito, sino que esa información constaba ya en el Consejo de Participación Ciudadana. Y a pesar de eso, los miembros del Consejo de Participación decidieron descalificarnos. Es decir, fue una descalificación irregular. Así lo determina la Corte. Y claro, ya después con la cuarta terna tampoco decidieron votar. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? Tiene que modular, en este caso, las acciones, las medidas de reparación. Y claro, sin embargo, a pesar de que, como ustedes conocen, en este caso ya puede que cambie con la pregunta 5 y exista una transitoriedad por el tiempo que pueden quedarse prorrogados en sus funciones los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y han decidido tomar esta decisión de dejarlo al doctor Román de manera transitoria presidiendo el Consejo de la Judicatura. Existen dos inquietudes básicas. La primera, en la última terna, en la cuarta, en la que no se votó o se votó sin completar el cuarto voto por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, se afirma de que los miembros de la terna no pueden ser designados para la función de formar parte del Consejo de la Judicatura por cuánto provienen del mismo elemento que va a ser controlado. Esto es, que son miembros de la función judicial. ¿Usted cómo ve esta explicación o esta situación? Alberto, voy a ir más allá. Voy a ir más allá. ¿Por qué? Porque aquí el doctor Hernán Muñoz, con la clara intención de que el señor Fausto Murillo se quede presidiendo el Consejo de la Judicatura, se inventó dos cosas que no estaban en la ley. Con la tercera terna, se inventó que el... ¿Cómo se llama? Que la terna tenía que provenir de todo el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Disposición que bajo ningún concepto consta en la Constitución y en la ley. Porque el Código Orgánico es clarísimo. Dice, la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y así lo ha reconocido, pues, en el auto de verificación la Corte Constitucional, que no hace ninguna observación respecto a ello. Es más, da una legitimidad y una legalidad absoluta a la terna. Primer invento. Segundo invento, el que usted dice, Alberto, que supuestamente no podían ser controladores los que van a controlar los magistrados miembros de la Corte Nacional. Eso también es falso, ¿ya? A tal punto, pues, que la razón más fuerte, una de las razones más fuertes es precisamente que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre esos, el principal responsable, como usted pueda verificar, del auto emitido por la Corte, es precisamente el voto abstentivo al final, en el caso del doctor Luis Rivera, me parece, ¿no es cierto?, del doctor Ulloa. Es decir, no había ningún tipo de inhabilidad, ningún tipo de impedimento para que no se haya elegido ninguno de los tres miembros de la terna, de la cuarta terna, para ser exactos. Ahora deben asumir los reemplazos, los sustitutos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero ya algunos se han excusado, otros ya no quieren o ya no hay. ¿Cuál sería el proceso? ¿Perdón? Otros están en campaña, le decía Alberto. Así es. Imagínese por qué es importante, considero yo, que el pueblo ecuatoriano, ejerciendo un voto responsable y pensando bien, retire las facultades de designación de este organismo que ha sido nefasto para la democracia ecuatoriana, que ha sido un estorbo en nuestra Constitución, que fue concebido de manera errónea en Montecriste, y vuelvan estas facultades de designación al Parlamento ecuatoriano, al Congreso, al órgano legislativo, que es, valga la redundancia, el órgano de representación por excelencia en nuestra democracia. Mire usted, desde el año 2019, se han realizado destituciones por parte de la Asamblea Nacional de cuatro consejeros en el 2019, de uno en el 2020, cuatro más en el 2022. Imagínese cuántos suplentes se van ya posesionando, ¿a quién va a interesar pertenecer ya ese órgano? Vamos a ver a quién posesiona hoy en la Asamblea, porque ya realmente uno ya está en la lista ya de los menos votados por el pueblo ecuatoriano. Entonces, por supuesto que toca seguir posesionando a los que están en la lista de los candidatos más votados en ese orden, pero realmente es un desbarajuste institucional que el país no lo merece. No lo merece y que realmente ha afectado el régimen institucional del país que, bueno, uno puede ver que el atraso en las designaciones de las autoridades de control, el tema de la contraria es lacerante y así es sucedido con otras instituciones también que no tenemos por qué merecer este tipo de actuaciones. En febrero, cinco son las elecciones. La proclamación de los resultados se dará posiblemente en diez, quince, veinte o treinta días. Hablemos de finales de febrero. Quizás ahí también se den los resultados de la consulta popular. Podría ocurrir, primero ocurrirá de que habrán designaciones de nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana por una parte y por otra parte qué ocurrirá con la pregunta número cinco de si no me equivoco en cuanto a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Si esto ocurre estaríamos hablando ya del mes de marzo. Se posesionarán los nuevos en el mes de mayo. Esos nuevos que se posesionan ya pueden, ya entran con la facultad disminuida en cuanto a la elección o designación de autoridades o todavía pueden transitar sobre los procesos ya iniciados de designación de nuevas autoridades. A ver, Alberto, si es que el pueblo ecuatoriano, como yo espero que sea, vota favorablemente en la pregunta cinco, inmediatamente los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que sean elegidos por el pueblo ecuatoriano igual forma el cinco de febrero, ingresarían ya el veinticuatro de mayo con la facultad disminuida para designar autoridades de control. Y los procesos que actualmente están en marcha los concursos públicos para elegir, por ejemplo, contralor, quedarían ya sin ningún efecto. Sin ningún efecto. ¿Y qué es lo que sucedería en ese momento? Entraría a regir valga la redundancia el régimen transitorio establecido en los anexos ¿para qué? Para que el presidente de la República envíe un proyecto de ley a la Asamblea Nacional la misma que tiene un plazo de 365 días para adaptar dicha normativa de carácter infraconstitucional y pueda posteriormente ser el Parlamento o la Asamblea Nacional quien designe a las nuevas autoridades de control. ¿Y qué daría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dedicado única y solamente con la función de control social de la lucha anticorrupción que es lo que no ha hecho pues en estos 13 años de existencia? ¿Temporalmente la Asamblea Nacional podría designar las autoridades faltantes o no podría hacerlo? No podría hacerlo hasta que entre regir hasta que esté en vigencia mejor dicho el régimen de transición pero justamente por eso es que se establecen los anexos que las autoridades vigentes o sea las que están posicionadas en este momento por los superintendentes del actual contralor el actual procurador que bueno fue el procurador de manera reciente y no tendría por qué cambiar entraría a estar prorrogados todos en sus comisiones. Muy gentil doctor por habernos atendido a esta hora en la mañana y ha sido muy claro en sus explicaciones que tengo un muy buen día. Muchas gracias Alberto a todas las personas que nos han visto un gusto como siempre.